Encontramos en la guardería municipal, bueno, por ahí, Betty, antes que nada, buenos días, y, bueno, conocer cómo va a ser este 2021, ¿no? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Muchas gracias por esta nota y para poder difundir, bueno, nuestro trabajo. Bueno, sí, la verdad que este 2021 va a ser súper distinto a todos, a todos los años que venimos llevando a cabo con nuestros niños y nuestra actividad que están, no sé cómo explicarte, pero bueno, cuando empiezan los niños, el bullicio, el abrazo, los besos, el encuentro de un nuevo año, así que, bueno, este año va a ser totalmente distinto, con muy pocos niños. Vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a dar comienzo el 22 de febrero. El 22 de febrero, en este centro, en el centro de la sede central del Centro Virgen Niña, y con los niños que estaban inscriptos el año pasado y que, bueno, vinieron dos semanas y después tuvimos que cerrar las puertas, como nos pasó a todo el mundo. Entonces, en este momento se están llevando a cabo unas entrevistas a las mamás que estaban inscriptas el año que escribieron a sus niños el año pasado para conocer un poco cómo está la situación de ellos, hacer un relevamiento de datos. Ya que se nos han ido los niños de tres años, que ya van a empezar este año la salita de cuatro, entonces nos ha quedado un bupo más o menos de 50 niños para arrancar. Bueno, con esa cantidad de niños es con la que vamos a comenzar por el momento. Y lo vamos a hacer en este centro. El horario va a ser el mismo de todos los años. De las 7 de la mañana vamos a abrir las puertas para las mamás que entran a trabajar tempranito y los niños a las 12 y media ya los tienen que venir a retirar. Bueno, a esa hora ya terminaron de almorzar, terminamos las actividades y la mayoría de las mamás a esa hora ya están desocupadas de sus actividades, de sus trabajos. Por eso no vamos a reducir el horario porque es como que si no, no le va a las mamás a servir. Digamos, si achicamos el horario. Obviamente que vamos a trabajar con todos los cuidados de bioseguridad y vamos a llevar todo el protocolo que se está llevando a cabo en todos los lugares. En este momento, ya te digo, las profesionales de nuestro equipo técnico, que son psicólogas, trabajadoras sociales, nutricionistas, psicomotricistas y fonaudiólogas, ellas están haciendo esas entrevistas a las mamás, están recabando la información y para que ya tengamos este viernes ya toda esa información en la mesa y vamos a analizar de nuevo los casos, vamos a ver si todos esos niños que ya venían del año pasado, si están en condiciones, si las mamás trabajan y todos los requisitos para poder comenzar el 22. Ya te digo, nosotros vamos a comenzar con un grupo reducido de niños, más o menos 50 niños, si es que todos los que estaban inscritos son los que, o sea, todos entran para este ingreso. Solo que, bueno, ya las mamás tienen que saber que van a tener que esperar en el ingreso, cuando los traen, no es como antes, que entraban por ahí corriendo porque se les hacía tarde con sus horarios, dejando el niño, sino que van a tener que saber que ahora ya hay otra modalidad de trabajo y de ingreso a la institución, van a tener que esperar que vayan entrando día uno o dos, de acuerdo a la salita, que van a ir dejando a sus niños. Bueno, en la entrada va a haber personal que les va a poner el alcohol en gel, que va a controlar que tengan los barbijos, bueno, hacer el distanciamiento social en la entrada, hacer fila, esperando como se espera en todos los lugares, ¿no es cierto? Y los niños van a estar en las salas separados por grupos, no solo en las salitas, igual, por ejemplo, va a haber una cantidad de niños más o menos de 15 niños en cada sala. Las salas son grandes, se pueden tener, se puede distanciar bien, igual, si vemos que llegar a, porque ellos son, los chicos son, ellos no saben de todas estas cosas, igual han aprendido mucho del virus, del bichito y todo esto, pero ellos, la espontaneidad de ellos, de jugar con el amiguito, con el compañero, es, bueno, vamos a tener que trabajar un poco todo eso en ellos al comienzo, pero igual tenemos mucho espacio, tenemos un comedor grande, que no se va a utilizar hasta la hora del almuerzo, desde el desayuno hasta la hora del almuerzo, que también se pueden hacer tipo burbujas, un patio cubierto también muy grande y tenemos cuatro salas que, con las que vamos a poder trabajar perfectamente, ya estuvimos viendo, es por esta experiencia piloto que vamos a hacer en este mes de marzo. Lo que hablamos con el intendente, que si todo este mes de marzo, bueno, se puede llevar a cabo así, bueno, vamos a empezar ya fines de marzo en los anexos y después seguramente que vamos a hacer una nueva inscripción para ir completando el cupo, pero también tenemos que darnos cuenta de que esto es una situación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos salas de 30 con 30 niños, entonces se podía trabajar bien, pero en este momento no es posible tener una sala con 30 niños. Entonces todas las personas y todas las mamás tienen que entender que hay un cambio, hay un cambio mundial en todas las cosas. Entonces por eso es que en las escuelas van a ser la mitad del aula presencial y la mitad del aula virtual. Entonces nosotros tenemos que, como nosotros no podemos manejarnos así, tenemos que saber que vamos a tener menos cantidad de niños en las salas. Porque bueno, los niños ya sabemos que tienen todos sus momentos, los niños tienen momentos también de descanso, momentos de juego, de juego, un juego expansivo, porque los chicos no están como un grande que está sentado en una mesita, en un banco y sabe que tiene que estar ahí. Los niños son inquietos, los niños son deambuladores, entonces bueno, también tenemos que considerar todas esas situaciones. Como siempre nosotros, siempre tenemos mucho cuidado, los niños traen sus toallitas, traen sus elementos de higiene y así también acá en la guardia, por ejemplo, cada niño come con su utensilio, su cucharita, su tenedor, tiene su vaso, su plato. Entonces así vamos a seguir trabajando, o sea, manejándonos con esos cuidados. Pero obviamente que, acentuando, incrementando más cuidados en eso, seguramente que cuando las chicas que ponen la mesa a los niños, bueno, pondrán los platos y rociarán después, antes de servir la comida, el plato con alcohol. Vamos a vivir rociando todo, lo mismo las colchonetas, para cuando cada niño va a tener su colchonetita, con el nombre, por ejemplo, para acostarse a descansar un ratito en su colchoneta o en su camita. Y bueno, yo ayer hice una renda personal y hemos estado hablando con las docentes sobre toda esta situación que, bueno, que vamos a tener que tener mucho cuidado y como acordarnos de que el alcohol, sobre todo spray, es más práctico para rociar las cosas personales de cada niño. La mamá entregará una mochila y, bueno, la vamos a rociar porque ya la agarró la mamá, la agarró la señorita, irá colgada en el percherito, que después la señorita la abrirá para sacar un pañal, para sacar una toallita, lo que sea. Entonces son todas cosas que es un pasamano y eso también hay que tener en cuenta que ahí también es donde hay contagios. Por eso es que los rociadores, vamos a tener que tener por lo menos cada ceño un rociador en el bolsillo para estar haciendo ese trabajo, ¿no es cierto? Porque, bueno, así que, bueno, nosotros lo más importante es que estamos muy conscientes de cuáles son las medidas que tenemos que tomar. El personal y yo estamos muy contentas y felices de que vamos a comenzar después de todo un año de parate total. No vemos las horas de ver los niños, de volver a tener estos espacios con el bullicio de ellos y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos y yo ruego de que todo pueda salir bien para que podamos en el mes de abril ya poder incorporar más niños, brindar nuestro servicio a todas las mamás que necesitan, por supuesto, y bueno, pero también tenemos que saber de que es todo un tiempo de mucho cuidado y mucho tener en cuenta muy muchas cosas antes de arrancarnos, ¿no es cierto? Como que ya estamos ir concientizándonos en las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, en las salas también, ya les expliqué a los seños, que antes de repartir el material didáctico, también hay que limpiar todo. Y bueno, los niños pueden jugar tranquilamente y desarrollarse y jugar en el patio. También si el tiempo nos acompaña, tenemos un hermoso patio para también hacer actividades al aire libre, que es donde más los chicos van a disfrutar. Así que, bueno, vamos a hacer burbujitas y vamos a ir trabajando por grupos, ¿viste? Y todo el personal en este momento, en este mes de marzo, todo el personal de los dos centros, Anexo y Sur, van a estar todos aquí, claro, todos afectados aquí, colaborando para poder hacer esta... Sí, sí, porque el protocolo que se exige también exige tener todo ese personal. Exactamente, exactamente. Porque estamos hablando de niños, que es lo que vos planteabas en la nota. O sea, nosotros, bueno, nosotros los grandes por ahí también nos cuesta entender, pero deberíamos entender. Sí. Los niños por ahí es una cuestión natural. Exactamente. El contacto, el estar con el amiguito, como vos lo planteabas. Sí, sí, sí. Entonces, amerita que todo el personal esté afectado. Exactamente, para ir enseñándoles a ellos, ¿no es cierto?, de poquito, son chiquitos, pero los chicos son re inteligentes, ya entienden. Y seguramente, pobres hijos, que todo este tiempo, que no han podido venir, que seguramente las mamás también, en la casa, cada familia también tiene que estar cuidando todos estos, teniendo en cuenta todos estos cuidados, ¿no es cierto?, porque se tienen que cuidar ellos y cuidar a sus hijos. Entonces, seguramente que los chicos ya vienen sabiendo. Y bueno, y si no, nosotros les vamos a explicar todo lo que haga falta y enseñarles y tratar de que la pasen lo mejor posible acá, mientras su mamá está trabajando. Y bueno, cuidándonos todos, por supuesto, para poder seguir y que poder seguir y abrir más cantidad de cupo para poder ingresar más niños. Porque yo sé que hay mucha mamá, mucha gente que está esperando este servicio que estuvo parado todo el año pasado. Pero bueno, la verdad que escapa a nuestras posibilidades, a nuestras intenciones y a nuestras ganas. Es así. Así que bueno, a todos les pedimos un poquito de paciencia y que si Dios quiere vamos a poder volver a hacer lo que fuimos con todos los niños. Y bueno, ojalá que llegue la vacuna rápido y que podamos superar todo esto que es lo que nos está pasando a todo el mundo, ¿no? Betty, bueno, de parte nuestra, como siempre, agradecer la atención. Y bueno, para nosotros también es importante difundir todo lo que ustedes realizan y todo lo que se comienza en este 2021 con estos protocolos sanitarios que son muy necesarios para que realmente las actividades se puedan hacer. Así que realmente gracias. No, gracias a vos Fernando, gracias a vos por estar siempre en cada área del municipio ayudándonos también a poder difundir todo lo que se hace y bueno, un gusto.